Música Tienen diferentes ventajas, no solamente pueden ser empleadas para actividades de seguridad pública, sino también se pueden proporcionar un apoyo de protección civil en el caso de que tengamos alguna posible eventualidad para la búsqueda y rescate de personas, coordinar diferentes tipos de operaciones, salvaguardar las costas, cubrir las áreas turísticas. Es una herramienta que tiene una gran cantidad de funciones que esperemos explotar al 100%. Música 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 Música